Científicos descubren de qué está hecho el núcleo interno de la luna. Un equipo del Centro Nacional Francés de Investigación Científica en Francia ha descubierto una estructura sólida en el núcleo interno de la luna similar al hierro. Estos hallazgos, publicados en las revistas Nature, cuestionan la evolución del campo magnético lunar y apoyan un cambio en el escenario global que proporciona información crucial sobre el bombardeo lunar durante los primeros mil millones de años del sistema solar. Para alcanzar esta conclusión, los expertos utilizaron una técnica que permite sondear la composición interior de los objetos en el sistema solar a través de datos sísmicos. Las ondas acústicas generadas por los terremotos dejan firmas o señales en el interior de los planetas o las lunas, lo que permite crear mapas del interior del objeto de estudio. La estructura sólida masiva se encuentra debajo de la cueca Aiken del polo sur de la luna, uno de los cáteres más grandes y conservados en nuestro sistema solar. Los investigadores descubrieron que el núcleo lunar es muy similar al de la Tierra, con una capa exterior fluida y un núcleo interior sólido. Según su modelo, el núcleo exterior tiene un radio de alrededor de 362 kilómetros y el núcleo interior tiene un radio de alrededor de 258 kilómetros, lo que representa aproximadamente el 15% del radio total de la luna. Además, el núcleo interno tiene una densidad de alrededor de 7,822 kilogramos por metro cúbico, lo que explica la similitud con el hierro. Los resultados de este estudio contribuirán a mejorar nuestra comprensión de la escala de tiempo geológico de la evolución de la luna y podrían ayudar a entender la falta de un campo magnético lunar. Los expertos destacaron que los datos sísmicos fueron útiles, pero no necesarios para la elaboración de los modelos de formación global utilizados en la investigación.